¿Eres coach? ¿Te has leído libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, El secreto de una mente millonaria, Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? ¿Te has visto todos los videos de Jürgen Klarik, Carlos Muñoz? Todos estos autores y personas tienen tres cosas en común. La primera es que inspiran a las personas y eso es maravilloso. Y es el camino en el que seguramente andas vos. La segunda es que ellos pasan creando contenido audiovisual, videos, siempre. Y seguramente dirás, claro, es que ellos tienen dinero y pueden hacerlo. Y seguramente contratan a profesionales para que les ayuden a hacer esos videos. Sin embargo, hay muchos influencers, mucha gente en TikTok, en Instagram, en Facebook, que están inspirando a las personas porque saben utilizar la herramienta de videos que tienen su celular. ¿Por qué no le estamos sacando más provecho? Es por eso que veo una necesidad poderte transmitir todo este conocimiento para que utilices tu celular y que en serio le saques provecho y puedas inspirar a las personas. Y no solamente eso, sino que le puedas llegar ese video a miles de personas. Vamos a ponernos sinceros y voy a sincerarme conmigo. ¿Por qué estás viendo mi video? Seguramente hablas mucho mejor que yo. Seguramente hablas e inspiras a más personas. Seguramente tienen más historia de vida que yo. Y estoy seguro de eso. La diferencia es que yo sé y he sacado provecho a cómo hablar de frente de cámaras, a cómo grabar con el celular, cómo tener un buen sonido, cómo usar la luz. Y todo eso ha permitido de que hoy me estés prestando atención. Y lo siguiente es, ¿cómo llegó este video hasta tu celular? Increíble, ¿verdad? Esto todo lo enseñamos en nuestro curso en línea en videosdeventas.com. Es un curso de 97 dólares donde te vamos a dar todas las herramientas para que puedas sacar adelante tu negocio a través de la herramienta más poderosa y la más efectiva para vender, los videos. Y además te vamos a acompañar en una membresía de por vida para que así evoluciones tu contenido y estés con la mano de profesionales. Ah, y te había dicho que tenían tres cosas en común estos autores, ¿verdad? Que inspiran. Y te he dicho dos. La tercera es que ellos toman acción. Ellos cuando en serio deciden hacer algo y se sienten inspirados y sienten ese momentum de hacer las cosas, toman acción y las realizan. Así que ingresa a videosdeventas.com, lee todo lo que te ofrecemos. Y si crees que es conveniente para la misión de tu vida, inscríbete. Estoy seguro que le sacarás enorme provecho. Éxitos en tu camino. Si te gustó este video dale like, compártelo para que otras personas expandan sus posibilidades.